Más de 5.000 personas se manifestaron ayer por la mañana exigiendo una sanidad pública digna. Con gritos de menos trajes y más vendajes, en clara alusión al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, miles de personas exigieron más inversiones para la sanidad. Y es que ese era el objetivo, reclamar más servicios para el Hospital Comarcal de la Vega Baja. Asociaciones de toda la comarca respondieron a la llamada de la plataforma Vega Baja Salud y así pudimos ver a Orihuela sin murallas, Orihuela sin barreras, Mujeres Clara Campoamor, el Foro Social, Amas de Casa de Orihuela, Asociaciones de Vecinos de Rincón de Bonanza, Más Vida y Un Largo Etcétera. Estamos, igual que todo el mundo, apoyando que nos solucione el problema del hospital, sobre todo con el servicio de oncología, que es lo que a nosotros nos interesa. Porque, personalmente, yo llevo 8 años con un cáncer de mama y llevo 4 años, los últimos 4 años, con quimioterapia y he tenido que andar muchísimos kilómetros a otro hospital que no es mi hospital, es el hospital de San Juan, de Alicante. Y claro, yo represento ahora a un grupo de personas afectadas por el cáncer y pedimos que no tengamos que hacer tantos kilómetros, sino que venir aquí a nuestro hospital. Y no entiendo cómo los concejales de nuestro equipo de gobierno, que ellos están sufriendo o han sufrido lo mismo que nosotros, con sus familiares, con sus hermanos, con sus padres, no nos apoyen, no lo entiendo. Estamos contentos, ha habido un apoyo de la ciudadanía innegable y esperemos que quien tenga que tomar nota, pues esto me nota de, en fin, de esta manifestación, ¿no? ¿Recuerdanos qué exigís? Bueno, pues en general exigimos mejoras para nuestro hospital, en todos los sentidos. Exigimos no solamente un hospital de día oncológico, sino un servicio propio de oncología, que haya, en fin, un aumento de la cartera de servicio en todos los aspectos. Porque queremos que el hospital, desde luego, vuelva a ser un hospital, como creo que nos merecemos los vecinos de aquí, que no tengamos que irnos fuera, porque, oye, cada uno tiene que mirar, tener en su sitio lo que nos corresponde por ley, y un buen hospital. Acudimos a esta manifestación, sabéis que había 56 asociaciones de Orihuela que estaban apoyando esta manifestación, y nosotros hemos sido siempre una de esas asociaciones que hemos estado velando por este tema. Lo que veo un poco, que yo creo que deberían haber habido representantes de todos los grupos políticos, es única y exclusivamente porque el tema de salud no es un tema político, sino es un tema, digamos, por una dignidad en nuestra sanidad, y a su vez también porque hoy yo pienso que deberíamos de haber estado aquí toda la vega baja. Si estamos intentando que el hospital no se vaya pique, que después de lo que han luchado, luchamos nosotros anteriormente, y siguen luchando algunas generaciones, que no se vaya. Que es un servicio para todo el mundo y que creo que todo el mundo debe de colaborar, porque la salud es algo con lo que no se puede jugar y valga esa expresión. Y las mujeres claras y la presidenta, aquí está, que os va a decir unas cuantas cosas, tenía miedo de que no hubiera gente, pero creo que esto desborda todas las expectativas, ¿verdad que sí? Pues sí, verdaderamente que estamos contentas, sí. Bueno, yo pienso que esta es la expresión de un clamor, un clamor que digan lo que digan los números, lo que habla es la gente, la gente en los mercados, la gente en las calles, la gente cuando te para y te dice que no la reciben, que tiene un problema, que está en lista de espera y no sabe cuándo le van a poder hacer la revisión. Esa es la voz de la calle. Y aquí estamos las mujeres Clara Campoamor con la calle, con la ciudadanía. Y que la sanidad privada no es un derecho común para todo el mundo y las mujeres queremos derechos para todo el mundo por igual. La sanidad pública. La salud no es un negocio. Eso pensamos.